¡Cucu, parceros! Oigan, hoy les voy a hacer un mini resumen de cómo hacer para aplicar para que lo sponsorice o para que lo apadrine su cónyuge o para que, en este caso, que va a responder una pregunta de un papá que quiere traer su hijo que está viviendo en Colombia. Entonces, quiere que su hijo se reúna con él y es básicamente el mismo proceso de lo que haríamos para, lo que ya vieron en mi otro video, de cómo hacer el apadrinamiento del cónyuge. Entonces, para los que no tengan ni idea por dónde empezar, lo que primero vamos a hacer es la página de canada.ca. Ya van a elegir el idioma de preferencia, pero ya saben que pueden traducir con su navegador. Entonces, bueno, aquí se me tradujo, por ejemplo, inmigración y ciudadanía, inmigrar, patrocinio familiar, patrocinio de su cónyuge, pareja o hijos dependientes. Hay otra sección, si no esté mal, para los hijos que son dependientes que ya superan los 22 años. Pero bueno, en el caso de hoy estamos tocando estos y valores, en 1050, el hijo desde 150, varía según el país y el tiempo, lo mismo, varía según el país. Y vamos aquí al cuarto punto que dice cómo aplicar. Ahí ya van a poder ver qué es lo del proceso, pero sí, obviamente les aconsejo mucho que lean, donde dice quiénes pueden patrocinar, prepárate para la llegada, comprueba si eres elegible, todo esto antes de aplicar. Pero bueno, el punto es que ellos ya saben, pero no saben cómo ir directamente para aplicar. Entonces, cuarto punto, cómo aplicar. Aquí les tengo una noticia. Esto es nuevo. Esto no salió, no era una opción para mí, por lo menos cuando yo apliqué. Ahora se puede aplicar desde casa, o sea, se puede hacer todo este proceso en línea. Para tener el paquete de aplicación, es aquí el primer punto. Obtenga el paquete de aplicación. Vamos a seleccionar nuestro caso. Miren, el caso del papito tiene que ser solo mi hijo dependiente. El caso de la chica que se casó con un extranjero, que ya están hace rato en una relación de matrimonio, pero no pueden convivir juntos y pues por eso ella quiere venir aquí a reunirse con él, porque es muy duro, la verdad, tener su esposo tan lejos. Entonces, para ella sería mi pareja conjugal e hijos dependientes, si esto aplica. Este sería para ella. Vamos a seleccionar el del papito, porque a ella le correspondería lo mismo que yo ya hice en mi otro video, que es súper mega largo, pero este va a ser cortito. Entonces, Colombia. También hay que saber que para cada país hay ciertos papeles que van a variar ciertos formularios diferentes que vamos a necesitar. Entonces, aquí es donde vamos a poner. Por eso estamos poniendo Colombia dos veces para saber cuáles son los otros formularios. Y listo. Bueno, aquí dice pues que sí, hay nuevas mejoras que se hicieron y ahorita hay otros tipos de guía. O sea, no sé si son más fáciles, pero por lo menos la guía básica mía era otro. Se tenía otro número parecido, pero cambiaba aquí el último número. Sí, que lo han modificado. Y se van a encargar de descargar todos estos formularios. Todo lo que diga IMM, eso es un formulario que van a tener que clickear. Y aquí no va a salir, pero entonces ya saben aquí, descargan, lo guardan en su computador. Luego cuando lo vayan a abrir, clic derecho, abrir con PDF. Porque aquí no les va a salir. Bueno, retrocedamos. Entonces, bueno, estos van a ser todas las guías, pero no se olviden siempre de ver la guía básica. Aquí les van a decir como en cada formulario cómo se llena. O sea, qué tienen que llenar allí. O sea, está bien hecha la guía para que ustedes puedan llenar los papeles sin problemas. Ustedes mismos sin tener que pagarle a un asesor migratorio o a un abogado de inmigración. Y también hay formularios que no van a tener que llenar porque depende, por lo menos, la chica de Quebec. Hay aplicaciones diferentes para esta provincia. Entonces, tienen que mirar cada uno su caso porque son dos provincias totalmente diferentes. Y aquí les voy a decir para lo de Colombia que documentos se necesitan aportar como adicionales, especiales para nuestro país Colombia. Sí, yo les dije ahorita al principio que se puede aplicar en línea. Porque yo ya había dicho que teníamos que enviar en físico estas aplicaciones. Pero miren, esto es súper, súper novedad. Ahora puede solicitar en línea. Estamos probando una nueva solicitud de inmigración en línea para patrocinar a su cónyuge, pareja o hijo. Y claro que sí quiero esta opción. Es mucho más rápido. La verdad que en papel es más lento y yo les recomiendo mucho que lo hagan aquí en línea. Aquí están los programas para residencia permanente a los cuales ustedes ya pueden aplicar en línea. Están en numerados. Bueno, no, no, pero están los nombran ahí. Algunos detalles sobre los formularios. Problemas técnicos. La verdad se está fallando. No sé, al que le esté funcionando. Genial. Y vamos a ir aquí al portal de solicitud de residencia permanente. Van a crear una cuenta. Y pues van a empezar su proceso ahí desde esa cuenta. No entro yo porque a mí no me deja entrar, la verdad. Y ahí dice pues que están teniendo problemas porque es totalmente, totalmente nuevo. Pero no está de más intentar. Y si no, pues empiecen a llenar, a llenar bien todos los documentos. Y van a saber qué papeles necesitan y ya luego lo hacen en línea. Según entendí cómo esto funciona, es que los formularios ya están en línea para que los vayan llenando ahí adentro. No hay que descargar nada. Pero hay unos que sí van a tener que descargar porque tienen que firmarlos, luego escanearlos y subirlos. Pero igual, yo les recomiendo descarguen cada formulario y empiecen a llenarlos en el computador. Y luego ya ven si de verdad aparece la opción para cargar los documentos. Bueno, espero les haya servido cualquier otra pregunta. Háganmela saber y voy a empezar a responder videitos así. Me gusta. ¡Gracias!